Contra los pronósticos de los legisladores nacionales que coinciden que las elecciones legislativas de octubre tendrán mayor participación ciudadana que en otros comicios, en Catamarca puede ocurrir todo lo contrario en marzo, teniendo en cuenta que pocos saben que hay elecciones y que se elige. El común de la gente desconoce que en marzo hay elecciones en Catamarca y que en octubre son las nacionales. Tampoco saben que se renuevan las bancas de senadores, diputados y también de algunos concejales. Con este panorama es incierto lo que pueda llegar a suceder en estos comicios, teniendo en cuenta el precedente de las últimas elecciones legislativas de marzo del 2005, donde hubo un 45% de abstención electoral. Del 55% del padrón que concluyó a votar en ese entonces, un 4% votó en blanco, con lo cual el porcentaje real por el que los diputados y senadores salientes fueron elegidos apenas superaba el 50%, mientras que la repulsa popular, si se suman abstenciones y votos en blanco, llegó al 49% en aquellos comicios históricos por la falta de consenso que terminó catapultando a los legisladores a sus bancas. Los diputados cuyos mandatos culminan a fines de este año por el Frente Cívico y Social son Juan Carlos Valverde, Rubén Herrera, Fanny del Carmen Salva, José Chichisosa, Augusto Jalile, Luis Andraca, Cecilia Salcedo, Mario Perna y Liliana Tapia, que reemplazó a Guillermo Herrera tras su renuncia. También Verónica Mercado y Egle Altamirano, electas por la Alianza Frente Cívico Frente para la Victoria, que después desertaron y se pasaron a las filas del interbloque opositor. Del lado justicialista terminan Oscar Vera, Liliana Barro Nuevo, Marcelo Rivera y Silvia Moreta. También Raúl Jalil y Nicolás Verón por la renovación peronista. Por el sadismo se van Pilar Ken y Oscar Garbe. Y el pereísmo también pone en juego sus dos únicas bancas, que ocupan Mari Burgos y Ubaldo Suárez. En la Cámara de Senadores, donde la representatividad es territorial, se ponen en juego ocho bancas, seis del Frente Cívico y culminan su mandato los senadores Víctor Luna, Ricardo Boggio, Jorge Agüero, Luis Rodríguez, Silvina Tello y Diego Ahumada. El Frente Cívico pone en juego seis escaños y de mínima debería conservar cuatro de esas bancas para mantener quórum propio con los otros cinco senadores de su sector que siguen hasta el 2011. También se renuevan las bancas de los senadores del Frente para la Victoria, Jesús Albarracín, y la del PJ, ocupada por el actual representante del Alto, el senador Carlos Gómez.